Solo dar ingreso a personal administrativo, además los guardias de seguridad se suman al problema. Los guardias de seguridad de la empresa CNK piden el pago del décimo cuarto. Así que están en huelga también los elementos de seguridad de la Universidad Regional de Comayagua porque no les han cancelado el décimo cuarto salario. Y seguimos con los...